Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro y calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A las 14 horas 2 de la tarde estuvimos en directo, al igual como en nuestra edición central de noticias. Gracias, bueno, a la edición de Mediodía, contándoles, adelantándoles parte del trabajo que contendría esta nuestra edición central. Gracias por acompañarnos. Soy Carlos Jara. Les invito a quedarse con nosotros para conocer del trabajo de nuestro departamento de prensa en los siguientes minutos. Y además, por cierto, si bien integrándose a nuestra sintonía para quedarse en Quinta Visión, su señal local, su canal, acá en la región de Valparaíso. En el estudio estaremos conversando con Jorge Raúl, candidato a diputado del Frente Amplio por el Distrito 7. Vamos a hablar de los resultados del plebiscito, no más AFP, que se realizó recientemente en nuestro país, pero particularmente de los datos y resultados aquí en la región de Valparaíso. Vamos con los títulos. Volvimos inmediatamente. Expertos de nueve países sudamericanos coordinaron en Viña del Mar apoyo multilateral para combatir incendios forestales. Decenas de personas vieron el último adiós al querido padre Pepo en un ambiente de gratitud, tranquilidad y alegría. Familias de fallecidos en accidentes de tránsito llegaron hasta el Congreso Nacional solicitando aumentar las penas. Bien, vamos con el detalle de las noticias. En Viña del Mar se realizó seminario en que expertos de nueve países sudamericanos coordinaron apoyo multilateral para combatir incendios forestales. Difícilmente se podrán olvidar de la memoria de los chilenos el registro de los últimos graves y catastróficos incendios forestales al sur del país. Pero lamentablemente de una tragedia, como han señalado las autoridades, hay que aprender. Y por ello en la ciudad de Viña del Mar se han reunido expertos y autoridades a nivel mundial en un seminario en donde como base está entablar mecanismos de colaboración, de interoperatividad, experiencias y apoyo ante emergencias como las registradas en Chile. Lo que más se busca aquí es cómo los países de la región van a trabajar en conjunto hacia adelante. Están aquí Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá. Hay un conjunto de países que están presentes y que sin duda van a ser muy importantes en el trabajo que viene. El simposio liderado por CONAF y respaldado por LONEMI, que tendrá una duración de dos días en la ciudad Jardín, permitirá desarrollar y afianzar medidas fundamentales entre naciones tanto latinoamericanas como europeas. En cuanto a protocolos, quiere decir que ante la amenaza o inicio de una emergencia forestal, la ayuda a los países sea inmediata y expedita. Son tantas las necesidades que generan estos incendios que es fundamental establecer protocolos que vayan más allá de la ayuda internacional, especialmente con los países vecinos, para poder intercambiar las capacidades y apoyarnos mutuamente en caso que esto ocurra, para que la ayuda llegue con mucho más rapidez que lo que se puede hacer bajo los marcos de la ayuda internacional. Quienes participan del encuentro tuvieron en la primera jornada la oportunidad de escuchar al experto alemán y además director del Centro Mundial de Monitoreo de Incendios Forestales, quien hace un fuerte llamado a la prevención sobre todo en sectores rurales, donde un gran porcentaje comienzan los incendios forestales debido a las grandes extensiones de terrenos propensos al fuego. Algo similar a lo ocurrido en Portugal, donde 73 personas fallecieron en un grave incendio registrado el mes de junio de este año. Las medidas de prevención son muy importantes porque los incendios mayormente inician en sectores rurales, entonces hay que incluir a la población y en eso se ha estado trabajando en América Latina y otros países del mundo. Imágenes de riesgo tanto para la población, brigadistas y bomberos son otra de las aristas que se quieren evitar en futuras emergencias que sin duda se presentarán en el país, pero de igual manera en el mundo. Lo destacamos en nuestros títulos, en un ambiente de gratitud, tranquilidad y alegría. Decenas de personas despidieron los restos mortales del sacerdote José León Gutiérrez Asenjo, más conocido como el Padre Pepo y que dejó un recuerdo inolvidable en la Iglesia La Matriz de Valparaíso. Hoy, Valparaíso llora la partida del pura rebelde como fue conocido en la dictadura militar. En un ambiente de paz, la que el Padre Pepo Gutiérrez siempre irradió, la parroquia de las monjas carmelitas rindió una misa en homenaje a la vida del querido sacerdote, quien falleció este lunes 2 de octubre. Y para nosotros es un día de gloria, un día de los que creemos en Cristo, creemos que Él venció la muerte, entonces al Padre Pepo conversamos el tema de la muerte, le estaba súper contento, disponible, tenía un corazón humano, entonces, bromeando, si el Padre Pepo no se va al cielo, ya quién se va, digamos. Un hombre cercano, un hombre humano, un hombre súper solidario. En la oportunidad, las monjas carmelitas, quienes rara vez tienen contacto con el mundo exterior, cantaron con más fuerza que nunca, mostrando su cariño al Padre, en una misa que recordó sus anécdotas, vivencias y se habló de su importante labor social. Un día, estábamos en pleno desayuno, cuando estaba empezando esto, y no había pan, entonces, vimos que llega una camioneta de la cárcel, y en ese momento, porque digo grande, los presos de la cárcel habían decidido regalarle el pan al desayuno del 421. Pese a la tranquilidad y paz en el ambiente, hay fieles que vivieron la pena y que recordaron duros momentos vividos junto al querido Padre. El Padre Pepo me acogió en tiempos de dictadura, en un momento muy difícil, que sufrí un secuestro con tortura, y él me acogió en sus brazos, me consoló, me guió en ese momento difícil, que yo solamente pensaba en la muerte. Sin dejar de lado el inequívoco hecho de que el Padre Pepo, como fue conocido este sacerdote corteño, ya no acompañará en cuerpo a sus fieles y seres queridos, el ambiente de calma y buenos momentos vividos, se sentía en la misa que se ofició en su honor. ¡Gracias! Gran persona y un mejor hombre, el Padre Pepo, deja un gran legado que continúa, por cierto, el Padre Gonzalo Bravo en la matriz. Familias de fallecidos en accidentes de tránsito llegaron hasta el Congreso Nacional solicitando aumentar las penalidades. En la tarde se reunieron con la Ministra de Transportes para exponer sus argumentos. Hasta el frontis del Congreso en Valparaíso llegaron las familias de los fallecidos por accidentes viales en búsqueda de justicia y que los culpables de estos lamentables episodios reciban el juicio que corresponde. Desgraciadamente hoy solamente es delito el conducir en estado de obviedad, pero ¿qué pasa con todos los demás causales? Como son el exceso de velocidad, no ir atento a las condiciones del tránsito y manejar vehículos en mal estado o sin documentos. Todo eso son cuasi delitos de homicidio, aunque sea con resultado de muerte. Para nosotros como fundación y como familiares de una víctima fallecida no es justo, no es justo tener que enterrar a un ser querido, un ser amado, viendo que la otra persona que cometió el accidente está en libertad. En Chile se han registrado desde 2016 más de 60.000 muertos en accidentes viales y es una triste realidad que al momento de, por ejemplo, consumir alcohol, muchas veces la prudencia se deja en casa y no las llaves. Soy el padre de Matías Montoya, joven de 17 años, asesinado en Concepción por una persona que a exceso de velocidad se pasó en rojo, no respetó una luz roja y le dio término de la vida a mi hijo. Y estamos aquí tratando de apoyar la causa para que la ley de una vez por todas cambie. Desafortunadamente por el temor a la ley, los infractores escapan de la escena del crimen agravando la falta y es claro que el afectado muere abandonado sin siquiera recibir ayuda en muchas oportunidades. No puede haber nunca más. Mientras todo esto acontece, hay muchos culpables que están en libertad o a la espera de la citación a tribunal. Hay diferentes campañas en redes sociales buscando a quienes puedan aportar antecedentes para las diferentes investigaciones y que la muerte de estas personas no pase al olvido de la justicia chilena. Octogenarias, cintas en blanco y negro, cine mudo y musicalización de importantes obras cinematográficas serán parte de los panoramas que tiene preparada la vigésima primera versión del Festival de Cine, recobrado en Valparaíso. Cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor, te fuiste a cerro alegre y yo siempre detrás, porteña buena posa no me haga sufrir más. Es un festival donde alguna de las cintas más emblemáticas pasadas en 24 cuadros por segundo hace más de 80 años vuelven en el tiempo. Tras 21 años de trayectoria, el Festival Internacional de Cine, recobrado, traerá cinco días de panoramas para jóvenes y adultos, todo con el fin de recuperar el patrimonio fílmico de Chile y el mundo. Desde el 16 al 20 de octubre se mostrarán distintas franjas con cintas tan tradicionales como las de Charles Chaplin en la categoría de cine mudo, musicalizaciones en vivo por Valentín Trujillo y Federico Jiménez. Las franjas que se van a realizar en el Teatro Municipal a partir de las 15.30 consiste en cantantes y actores, donde van a estar Carlos Gardel, Libertad Lamarque, Hugo del Carril, Luis Mariano, Sara Montiel, con películas emblemáticas, películas musicales emblemáticas de los años 30, 40, 50. Después tenemos la franja Memoria Chilena, donde se van a recordar a nombres insignes de la cultura chilena cinematográfica y musical. Qué mejor que poder recoger acá este patrimonio fílmico, que no solo recupera las películas en sí, como bien se mencionaba recién, ahora las podemos ver por internet, pero es muy distinto no solo verlas acá, en esta gran pantalla, sino que también reconocer y saber qué es el origen, el original. Es un documento y un material sumamente difícil de conservar, de preservar. Este año además, en conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, se transmitirán destacadas cintas de directores con Samson Samsonov, con la tragedia de optimista, cuando pasan las cigüeñas de Mikhail Kalatozov, entre otros, para destacar la mirada de la Unión Soviética durante las décadas de los 60 y 70. Y como siempre, todo el material será proyectado como era originalmente, en cintas de 35 milímetros, algunas originales y otras refaccionadas. Para ello, el Teatro Municipal de Valparaíso es el lugar donde yacen estas verdaderas reliquias alemanas, proyectores que con casi 60 años de funcionamiento, tendrán la misión de darle vida a estos filmes. Si hay algo que distingue al festival, es justamente que intentamos rescatar en la medida de lo posible, los soportes fílmicos originales, 35, 16 milímetros, y volver a proyectarlos acá. Algunos en copias restauradas, copias nuevas, y otros en el material de la misma época. Todas las películas que se van a exhibir a las 15.30 son los materiales de la época, que tienen más de 50, 80 años, y siguen todavía funcionando bastante bien. Anímese a asistir porque la entrada a este evento es completamente liberada. Si usted quiere revisar los distintos horarios y funciones que se realizarán durante los cinco días, puede hacerlo ingresando a www.sinrecobrado.com. Este sábado 7 y domingo 8, para que no lo olvide, por cierto, de octubre, con la presencia de destacadas agrupaciones folclóricas, como es el caso de Daniel Muñoz y Los Marujos, se va a realizar la 14ª versión de la fiesta costumbrista de Quilpue. En una jornada ligada a las raíces criollas de nuestro país, se transformará la 14ª versión de la fiesta costumbrista de Quilpue 2017, que tendrá lugar este sábado 7 y domingo 8 de octubre en la dependencia del Estadio de la Villa Olímpica, y que mantiene entrada liberada para todo público. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Quilpue en conjunto con las organizaciones folclóricas de la comuna. Además de la presentación de destacadas agrupaciones folclóricas, los presentes podrán disfrutar de una muestra de comidas tradicionales, y una muestra artesanal, entre otras actividades. Bien, está con nosotros Jorge Raúl, aquí con ustedes también en el estudio, candidato a diputado por el Frente Amplio Distrito 7. ¿Cómo está, candidato? Muy bien, muy feliz de poder estar acá nuevamente, hoy como candidato a diputado. Eso es. Jorge, bueno, el miércoles se entrega la totalidad, el resultado final de esta votación. ¿Cuántos fueron los días? Dos o tres. Estuvimos aquí con Luis Messina precisamente conversando, quien hacía un llamado, una invitación. ¿Cuántos fueron los días? Fueron tres días. Tres días. El fuerte fue el fin de semana. Sí, sábado y domingo. Comenzó el día viernes. ¿Hubo por allí asomos de un hackeo o tal vez la masiva presencia digital a través de internet del sufragio electrónico hizo de pronto, como muchas veces ocurre, incluso en los días de venta masiva, hizo tambalear el... El sistema. De hecho, estamos esperando los resultados oficiales. Ya sabemos que es cercano a las 700.000 personas las que participaron de este proceso, es un proceso inédito de participación ciudadana, en donde se convoca a un pronunciamiento sobre un tema tan importante y sensible, que era el tema de las AFP, de poder terminar con ellas, demanda ciudadana, pero además también de poder proyectar hoy un nuevo sistema, un sistema de reparto, de tripartito, solidario, que coloque en el centro el tema de la seguridad social. Yo creo que eso es algo muy rescatable y de acuerdo a lo que ha ocurrido, según lo que se guía incluso la misma coordinadora, es que hubo ciertos intentos de poder boicotear o al menos de atacar el sistema que los informáticos de la coordinadora están trabajando para poder resolver desde el punto de vista online. Jorge, está claro que quienes fueron a sufragar presencialmente o votaron de manera electrónica, en su gran mayoría, evidentemente, son quienes no están de acuerdo con las actuales AFP. Ahora, los que no hicieron este ejercicio, la pregunta es, ¿no están de acuerdo con la propuesta o con la iniciativa de ustedes? ¿O simplemente les da lo mismo? Porque, en definitiva, no es vinculante. Sí, o sea, yo creo que esto no tienen que dimensionarlo de acuerdo a las condiciones en las cuales se convoca un plebiscito, que es a todas luces legítimo desde el punto de vista del pronunciamiento de la ciudadanía, pero que no cuenta hoy día con ningún apoyo desde las instituciones. O sea, no estamos hablando de una votación que tiene una propaganda electoral en donde se convoca a la gente a poder participar de este proceso, pero que, sin embargo, es capaz de convocar a 700.000 personas a pronunciarse sobre algo que es sentido por la ciudadanía y que hoy día nos coloca un desafío. ¿Cómo nosotros, y en quienes estamos siendo interpelados desde el punto de vista de la política, proyectamos un sistema de pensiones que dé garantías de seguridad social? Jorge, como el tiempo es breve de la entrevista, si son 700.000 personas, ¿qué importancia tiene esta masa crítica, no es verdad, que quiere que el sistema cambie con los candidatos? Artés y Beatriz Sánchez son los únicos que están a favor y han trabajado por esta causa. Los restantes candidatos para la próxima presidencial aparentemente no se han manifestado. No se han manifestado. Aquí me parece que es importante, primero, hoy día señalar que desde la apuesta de la cual nosotros somos parte, que es el Frente Amplio, hemos adscrito a todo lo que ha trabajado la coordinadora NOMA-FP, creemos que es un proyecto viable, se presentó en la Comisión de Hacienda, se presentó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y hasta el momento no existe ninguna indicación desde el punto de vista técnico que nos diga, saben qué, ustedes no pueden implementar la propuesta, sino que acá hay un tema político que además tiene que ver con cómo se han administrado los fondos de pensiones de capitalización individual de las personas que han permitido negocios de las grandes transnacionales que hoy día están en discusión porque nuestra propuesta lo que hace es poner otro foco a la hora de ver este derecho. Y la otra que me parece también sumamente importante es cómo le damos proyección. Acá me parece que lo que ha ocurrido el fin de semana es demostrarle al gobierno que el proyecto que había presentado en primera instancia es letra muerta pensando en el pronunciamiento que tiene la ciudadanía sobre este tema. A mí me pasó que estuve acá en Marga Marga, en el estero Marga Marga... ¿Estamos hablando de la reforma del 5%? De la reforma, o sea, si es que hoy día de verdad queremos convocar a quienes han estado levantando la iniciativa de poder construir un sistema de pensiones que dé garantías de seguridad social, al parecer lo que está planteando el gobierno no alcanza para responder a esas necesidades. En los últimos segundos, Jorge, ¿cuál es la sensación o percepción que queda? ¿Qué es lo que viene? Porque nos podemos quedar simplemente con estos 700.000 votantes que adscriben a esta iniciativa de decirle adiós a las AFP, no obstante, puede no cambiar el modelo del sistema. A mí me parece que lo que hace la coordinadora es algo muy válido y muy importante, interpelar a la política, dar un salto. Son organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas, incluso instituciones. La Alcaldía Ciudadana se puso a disposición, por ejemplo, en Valparaíso, de este plebiscito, quienes hoy día tienen que interpelar a la clase política. Perdón, Jorge, lo que ocurre es que la ciudadanía lo que responde precisamente es que las autoridades no los escuchan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hoy día tenemos un escenario electoral que está puesto sobre la mesa. Y hoy día esos candidatos presidenciales, los candidatos a Senado, los candidatos parlamentarios, incluso tienen que ser interpelados sobre esta consulta ciudadana. Me parece que es relevante lo que hace la coordinadora al decir, nosotros vamos a ir a hablar con los candidatos, los vamos a interpelar. ¿Cuáles son los que están hoy día con la propuesta que está respaldando alrededor del 96% de quienes votaron en el último plebiscito de No Más AFP? Eso es válido. Es hoy día dar un salto desde lo social a lo político para poder construir propuestas que permitan no separar a estos mundos, sino que construir en conjunto una alternativa. Ya no nos queda tiempo, pero ¿podemos proyectar estos 700.000 votantes a alguna candidatura? ¿Eso puede hacerse o no? Yo creo que esto lo tiene que determinar la ciudadanía, pero acá hay un planteamiento, hay opciones políticas que están de acuerdo con un sistema que dé garantías de seguridad social, con un sistema de reparto tripartito solidario, nosotros en el Frente Amplio somos parte de eso y creemos que la ciudadanía va a tener que juzgar. Solamente, como para terminar, el plebiscito de las primarias ciudadanas en Valparaíso, que tuvo 5.000 personas, resulta que nadie creía que iba a ser. Y ahí se recuperaron las demandas de la ciudadanía que permitieron proyectar a la política una propuesta que rompía con los esquemas tradicionales. Yo creo que eso podemos hoy día llevarlo a nivel nacional. Claro, lo que ocurre es que en una segunda vuelta 700.000 votos pueden golpear la mesa. Pueden golpear la mesa. Por lo tanto, quien pasa segunda vuelta no se puede hacer el loco con el nuevo sistema de AFP. Jorge, gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ustedes. Como siempre, muy feliz de estar acá. Qué bueno. Jorge Raúl, candidato a diputado por el Frente Amplio del Distrito 7, ha estado con nosotros aquí en el estudio y ya en la entrevista. Seguimos con más noticias. Mire, alrededor de 5.000 personas se espera reunir durante el desarrollo de una nueva versión de la Corrida Familiar Armada de Chile que se va a realizar el próximo domingo 22 de octubre en la Ciudad Jardín. Las inclemencias del tiempo impidieron que hace seis meses se desarrollara la conocida como Carrera del Mar, la cual finalmente se llevará a cabo el próximo domingo 22 de octubre, pero ahora con el nombre de la Corrida Familiar de la Armada de Chile. Como tuvimos que suspender la Corrida Mes del Mar el día anterior al 7 de mayo, el 6 de mayo la tuvimos que suspender por lluvia, ya había gente que estaba inscrita y por lo tanto ahora tienen la posibilidad de esas personas de revalidar esa inscripción y van a poder correr sin ningún problema y aquellos que no lo han hecho lo pueden también hacer en el sitio web que está dispuesto para eso. Se espera que a la corrida lleguen unas 5.000 personas, ya que ese es el límite de las inscripciones, quienes correrán por un circuito de 5 y 10 kilómetros comenzando a las 9 de la mañana en la Avenida Jorge Montt, punto de encuentro para cientos de familias que llegarán a disfrutar de una jornada de deporte en la Ciudad Jardín. Hoy día en Viña del Mar el deporte es súper importante y por eso estas actividades hacen posible que vengan a participar de running, que es una cosa familiar, me gusta mucho ver a las familias compitiendo y por eso la invitación está hecha. El recorrido también tiene contemplado otras arterias como Avenida San Martín, Uno Norte, Puente Casino, la Avenida Marina y el Reloj de Flores. Para quienes no estén previamente inscritos, este proceso se puede realizar exclusivamente a través de la página web corridafamiliararmada.cl, mientras que los números se irán entregados el sábado 21 entre las 10 y las 18 horas en el sector de la Playa del Deporte. Se espera que el clima en esta ocasión los acompañe para poder disfrutar tranquilamente y ojalá acompañados de una agradable temperatura en esta jornada de running Viña Marino. Después de 30 años, familias del campamento Manuel Bustos, el más grande de Chile, comenzaron a regularizar su suministro eléctrico. Es el campamento más grande de nuestro país, pero ya vive su proceso de regularización luego de 35 años. La familia del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar dieron un nuevo paso gracias al ordenamiento del suministro eléctrico, dejando atrás los tiempos en que compartían un solo empalme. Tengo un antes que usábamos un medidor para 12 familias, entonces teníamos que turnarlos para ver tele, ver el partido en una sola casa, planchar el lunes una, el martes la otra y terminábamos la semana y nos alcanzábamos a rotar. En cambio ahora cambió. Cada uno hace las cosas en el tiempo que lo tenga, pues no tiene que someterse al sistema que había, que era muy estricto porque el medidor saltaba, porque era uno. Estas mejoras en la entrega de suministro están enmarcadas en el plan de gestión de campamentos de Chilquinta Energía, que tiene como objetivo conectar a la red eléctrica a más de 500 familias que viven en condiciones irregulares en la región de Valparaíso y que son un impulso a la regularización del campamento Manuel Bustos. Dar el inicio con toda la gestión de urbanización que se ha desarrollado dentro del campamento Manuel Bustos quiere dar la información efectiva de que ya se ha iniciado el proceso, posteriormente viene el proceso de saneamiento sanitario y este es un puntapié inicial que, por cierto, a las familias les da tranquilidad que efectivamente el trabajo se está realizando y que el tiempo ya está cercano a que las familias empiecen a ver los cambios necesarios para ver que efectivamente la urbanización va dentro del campamento. Estar con un suministro seguro, individual, es un cambio muy significativo para ellos. Me llama mucho la atención este comité, lo organizado, lo trabajólico que han sido, tienen un parque forestal maravilloso, así que realmente es digno de copiar. En la actualidad, el proceso de regularización del campamento Manuel Bustos terminó la etapa de loteos y se está trabajando en los proyectos de ingeniería sanitaria para iniciar las obras relacionadas con dicho ámbito. Bien, finalmente les contamos que avanza tramitación en el Congreso Nacional de Proyecto de Ley que obliga a regular ancho de banda en Internet. Para ser votado en sala quedó el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, estableciendo la obligación a las empresas de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet para mejorar el servicio a los usuarios de la web. Así lo destacó el diputado del Partido Socialista, Cristian Urizar, luego que la iniciativa fuera aprobada en la comisión mixta conformada para su discusión. Este proyecto de ley es que obliga a las empresas a tener tramos de venta informados, de tal forma de que uno sepa que entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana tiene una velocidad mínima garantizada, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, por ejemplo, tiene otra velocidad garantizada y entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde tiene otra velocidad garantizada. En definitiva estamos haciendo que las empresas que venden Internet y que están dispuestas a dar este servicio a los vecinos, el vecino claramente, el ciudadano claramente que contrata este servicio, sepa qué velocidad de Internet va a tener en tal horario. Un proyecto que de ser aprobado permitirá que quienes contraten el servicio de Internet sepan claramente qué contratan y qué velocidad va a tener en el horario estipulado en el contrato respectivo. Nos comenzamos a despedir, no sin antes, bueno, invitarles a que nos visiten, claro está, no solo a través de la pantalla de su televisor, sino que en www.quintavision.cl y usted puede encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Reviva capítulos o ediciones anteriores de noticias, utilice nuestra señal online, vea nuestros programas en vivo, allí, por cierto, en www.quintavision.cl y además, si desea informarse con nosotros en nuestro fanpage, bueno, está Quintavision Televisión. Allí puede comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir las noticias de su interés o bien contactarse con nuestro departamento de prensa. Recuerde, no lo olvide, nuestro fanpage es Quintavision Televisión. Soy Carlos Jara, agradezco la sintonía, les invito a quedarse con nosotros, puesto que ya viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quintavision Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así.